Por el título, valió la pena quejarme y mira, lo demostramos hoy a la fanática y el amor que le tenemos y lo ganamos. Y le ganaron a punta de batazo, Pablo, a punta de batazo y en Valencia. Nuestra casa se respeta y esa es una de las cosas que en verdad queríamos venir aquí a ganar la serie. Y un gran título, un gran título y una demostración. Eres el más valioso, Pablo, el más valioso. Mira, de verdad que Dios me ha dado muchas oportunidades en mi carrera y estoy aquí ahora demostrándoles el trabajo que hemos hecho en conjunto toda la temporada para estar donde estamos. Mira, contento por todo el trabajo que me ayudó a ser mi compañero y estar donde estamos.